Una joven, jovencita, muy bien criada, muy bien instruida, con padres, con alta moral, con un padre llamado Jacob, conocedor de Dios, esta joven, su nombre Dina, joven, era soltera, doncella, virgen, realmente virgen, nunca había tenido contacto sexual, ni placer alguno con hombre, ni con nada, ni con nadie, y esta jovencita, la única en una familia de muchos hermanos, específicamente doce, era muy cuidada, muy protegida, de seguro mimada, instruida con los mandamientos de Dios, en una tribu donde se enseñaba buenas costumbres, donde no habían orgías, fiestas inmorales, es decir que era una joven de un buen hogar, de una buena familia, con buenos consejos, que sabía que Dios existía, que la vida era verdad, ella sabía que debía de mantenerse sexualmente pura, hasta el día del matrimonio, pero esta joven, caprichosamente, se escapa, y se va, fuera de su ambiente, de su entorno, de su familia, de su tribu, de su lugar, a conocer, a conocer, a las muchachas, que no eran del pueblo de Dios, mujeres, mundanas, liberales, tenía esa sucia, o maliciosa curiosidad, como acontece en muchas adolescentes, y jovencitas y jovencitos, que aunque han sido muy cuidados, protegidos, por la familia, o por sus líderes, religiosos, o cristianos, eso no les quita, de que tengan una mente, y un corazón, con deseos y voluntad propia, y lamentablemente, hay muchas que tienen, ese deseo, de ver, que lo que se hace, en los ambientes pecaminosos, en las fiestas mundanas, ella tenía esa curiosidad, a veces usted ve a su hija, ve a su nieta, a su sobrina, con una carita limpia, con una sonrisa inocente, pero usted no sabe, las ideas sexuales, que están viniendo a su cabeza, algunas hasta, han crecido en la iglesia, han estado formadas, en un hogar, muy religioso, y cristiano, y uno las ve tan sanas, su aspecto externo, no muestra, que es una joven, como esas, que se visten, de una manera erótica, sensual, sino que externamente, se le ve, como una jovencita, de familia, de casa, que viste con pudor, pero hay algunas, que están con una, inquietud, maliciosa, en su corazón, en su mente, por temas, de vicio, y de pecado, les atrae la música mundana, les atrae los ambientes mundanos, quieren tener una pareja, quieren tener, alguna experiencia romántica, y algunas, hasta en secreto, en el internet, están viendo pornografías, yo he visto niños, esclavos de la pornografía, ya con la mente enferma, ya está con problemas, psiquiátricos, y he visto niñas, con problemas, de esclavitud, a la pornografía, lésbica, y hay, hay, desgraciadamente, dibujos, animados, de tema sexual, y de tema, sodomita, y lésbico, esta jovencita, estaba en una familia sana, en un ambiente sano, pero su mente, tenía esa malicia, tenía el virus del pecado, activado, lo tenía adentro, y ahora, cuando ella vio la oportunidad, a espalda de sus hermanos, de su padre, de sus siervos, de su padre, porque su padre, era el líder principal, de toda esa tribu, ella fue muy sagaz, y de alguna manera, se escapa, y se va allá, a la lejanía, donde estaban, las ciudades, de los pecadores, donde había, reuniones, de mundanalidad, donde había, amigas, que no tenían a Dios, y se metió allí, y un hombre, un joven, mundano, pecador, sin Dios, la ve, la ve atractiva, se le acerca, posiblemente, la vio inocente, habrá dicho, esta, es media tonta, fácilmente, la puedo engañar, porque hay jovencitas, que se creen, que se lo saben todo, y los lobos, saben, que son fácilmente, seducibles, engañables, y caen en la red, esta joven, esta joven, se metió, en la cueva de los zorros, se metió, en el lugar, lleno, de tiburones, y un tiburón, llamado, Siquén, la miró, la observó, le vio el rostro, le vio los ojos, le vio, el cabello, y entonces, se le acerca, la enamora, la atrapa, y fornican, la seduce, y en el sexo con ella, se aprovecha de ella, y le quitó la virginidad, le robó la virginidad, a la hija, de un hombre, que servía a Dios, este hombre la codicia, este hombre la desea, y la conejita, rebelde, inquieta, acabó, en las fauces, de este lobo, y cuantas jovencitas, están así, a veces ni los padres saben, lo que sus hijas, están mirando en la televisión, lo que están viendo, en sus celulares, en el internet, y lo que, le están enseñando, las amigas del colegio, del barrio, o las primas, y a veces usted cree, que su hija, es la más sano, o la nieta, o la sobrina, que es muy pura, y usted no sabe, las barbaridades que habla, las cosas sucias que ve, y hasta las prácticas, y morales que tiene, y tienen hasta enamorados ocultos, y se escapan, dicen, me voy al colegio, voy a hacer una tarea, me voy a quedar, en la casa de mi amiga, y no es verdad, están con un hombre, y hay hombres, que también hablan así, y están con una mujer, que lástima, que desgracia, perder la pureza sexual, perder la virginidad, de esta manera, yo no quiero invadir, su privacidad, pero cuantas de ustedes, ya no son vírgenes, y por qué no son vírgenes, porque tuvieron, una práctica sexual, y con quien la tuvieron, y por qué la tuvieron, cuando la tuvieron, sus padres supieron, fue realmente una violación, o que algunas dicen, ay me violaron, se aprovecharon de mí, pero, una violación, no es como usted lo dice, una joven me dice, ay pastor, he sufrido una violación, perdí mi virginidad, y yo le digo, y donde la perdiste, en un cuarto, en un dormitorio, y de quien era el dormitorio, de un mundano, y que hacías tú, en el dormitorio, en la casa, de un mundano, es que él me invitó, para conversar, él estaba solo, en la casa, y entré a su casa, y entré a su dormitorio, y que hacías ahí, y me senté en la cama, le dije, para hablar por teléfono, y él se me lanzó, yo le dije, no, 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 por favor, no, y yo le dije, y gritaste, bueno, no pude gritar, porque ese día, estaba mal de la garganta, y acabé teniendo sexo, cuando los hermanos, de esta joven, se enteran, de que ya no era virgen, se enfurecieron, y dijeron ahora, ese hombre, ese lobo, que se ha aprovechado, de nuestra hermana, la va a pagar, le vamos a pegar, y hasta lo vamos a matar, porque ha tratado, a nuestra hermana, como si fuera, una perra, una mujerzuela, una ramera, y no lo vamos a permitir, y, cuanta violencia, hay hermano, cuando los padres, se enteran, que la hija, ha sido ultrajada, o que la hija, ha perdido la virginidad, o que la hija, ha sido engañada, hay hombres, que ven a la jovencita, muy inocente, que no sabe mucho, de sexualidad, y este hombre, se acerca, le enamora, la besa, conoce, que parte del cuerpo, de una mujer, le produce, excitación sexual, sexual, y justo, activa esas partes, lo que científicamente, biológicamente, se le llama, las zonas, erógenas, y le toca esas partes, que él sabe, que la va a alborotar, a la niña, o al adolescente, o a la joven, sexualmente, y cuando está alborotada, fácilmente cae, en la práctica, sexual, y la joven dice, pero yo no quería, yo no quería, pero en ese momento, me dio unas ganas, tan fuertes, que caí, usted sabe, que hay muchos violadores, de niños, y hay violadores, de niños, que lo que hacen, es eso, profesores, que tocan, a las niñitas, en las partes, de su cuerpo, que ellos saben, que la niñita, va a sentir, cierto placer, la niña, es inocente, la niña no sabe, pero él si sabe, el efecto en esa niña, y que a esa niña, hasta le va a comenzar a gustar, y progresivamente, como si fuera un juego, va a ir tocándola, agarrándola, y la niña, va a ir, ella misma, hasta llega un momento, que ella misma lo busca, y ella misma, se acerca, y todo lo va haciendo, progresivamente, hasta que llega el momento, que consuma, su violación, sexual, este hombre llamado, amor, sé quién, perdón, la codició sexualmente, la deseó sexualmente, y dijo, esa joven, tiene que ser mía, y no sólo, para besarla, y acariciarla, yo tengo que tener sexo con ella, y tuvo sexo con ella, pero los hermanos, vinieron un día, lo buscaron, y a traición, lo mataron, ese jovencito, que podía ser tu hijo, o tu hermano, o tu primo, murió, y por qué murió, porque codició a una muchacha, se aprovechó de ella, se enamoró, es cierto, luego de usarla, se enamoró, pero eso le costó la muerte, qué lástima, que murió, porque se aprovechó, de una mujer, él no sabía, que codiciara, esa muchacha, quizás, cuando logró, desnudar a esa chica, y usarla, se habrá sentido, el campeón, quizás fue, y le contó a sus amigos, mira lo que hice, y era virgen, pero él no sabía, que eso le iba a costar, que le metan una espada, y le saquen las tripas, y acabe en la tumba, porque Satanás, te da placer, pero luego, te cobra con sangre.